Fue el mejor cierre para una de las citas clásicas del calendario deportivo del Santa María Polo Club, que durante tres días ofreció buen polo y una variada oferta de ocio y gastronomía. La final estuvo muy disputada con oportunidades para ambos equipos, en una ventosa jornada que dio paso a un cálido sol de primavera hasta el final del juego. Tras minutos de suspenso por una caída, el cuarteto de Zafir's Basewater, que llegaba invicto a la final, se impuso a Jolly Rogers, King of Polo, por cinco goles a tres. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, Iron Bridge venció a Don Carlos X Events en un ajustado partido por cinco goles a cuatro, disputado previamente a la final también en las canchas de Los Pinos. A medida que avanzaba la mañana y se imponía el sol, se fueron congregando más espectadores en torno a las zonas de juego. Tras la final llegó el momento de la entrega de trofeos a los ganadores y la degustación para todos los asistentes del tradicional asado argentino, elaborado por el restaurante La Quinta. Las familias y aficionados asistentes pudieron disfrutar de las terrazas y amplitud de las zonas verdes del club, con vistas directas sobre las canchas de juego y donde las mascotas son bienvenidas siempre que vayan atadas. Con el Memorial Conde de Huaki son ya tres los torneos celebrados en el Santa María Polo Club en lo que va de año. En este mes de abril y durante toda la primavera hay programados otras competiciones cada fin de semana, entre las que destaca el Memorial Doña María de las Mercedes en junio. En verano llegará el Torneo Internacional de Polo, uno de los cuatro del Gran Slam, que reúne desde hace 47 años a los mejores polistas del mundo.